Hey que tal mi gente como están yo soy Persever y ando con el día de hoy vamos a reaccionar a 7k y queda Damelo Freemix Pero antes, suerte, vayan y escuchen suerte Hoy es mi día de suerte, te voy a romper mami pa' que me recuerdes, pero ahora está todo en tu piel y en tu mente, esta noche mami ya lo estudió, ya lo estudió Hoy es tu día de suerte, lo voy a hacer papi pa' que me recuerdes Después que le transferimos hoy 7k y con que Adam, buen Hunter Uff, parece un rock sax o no Este que te tarda Ya, se que subirlo un poquito, está todo subido Está ahí, ¿no? Sí Feliz de todo, ¿no? ¿No lo has escuchado? Sí, sí lo he escuchado, pero creo que no lo he escuchado en este El canta que eliminaron Si te das cuenta, son como, o sea, los traperos algunos son como emos, como eran los emos antes, ¿no? Sí ¿Tracos? Los emos No, pero dijiste los traperos Los traperos, pues, me refiero Sí Claro, porque ellos son traperos Al centro Sí, pues Sí, pues Escúchame, esto, ¿qué vendría a ser? Un pop, un rock también, ¿no? Pero me parece criminal, o sea, la forma que él lo está cantando Sí Comercial Me gusta esa bajada Sí, está criminal Y le está metiendo bastante Está criminal el tema, está muy criminal Normalmente yo me gusta más lo urbano, pero siento que el toque urbano lo están dando ellos cantándolo Exacto Exacto Y cómo la meter Kea, a ver Es que Kea también tiene ese flow Sí, sí, sí ¿Sabes? Pero siento que él está metiéndole muy cabrón Sí Y el video también es criminal, ¿sabes? Sí, sí, sí Está alucinante Es como si estuvieran dando un concierto Uy, me voy y me desaparezco, oye Es como si estuvieran dando un concierto Achorado ¿Qué me...? Me voy y me desaparezco Ay, como si estuvieran dando un concierto Como si estuvieran dando un concierto, pero bacán, privado Sí, obvio, criminal No, es como si No, es como si No, es como si Nada, es como si No, es como si museum Y amigos,uuuuu Aquí de repente queda muy bien esto porque obviamente quedan sin la partida también, pero es como que queda cantar más altito, ¿sabes? Sí. Y por eso ya sabía, you know, también la partida, sí. Cambia el flow. Pero no, sí, está bueno, me gustó, me gustó. Es una canción muy, o sea, demasiado buena. Te juro que yo siento eso, que ellos se les vea como rock stars. Sí, pues. Y no voy a hacerlo si te tengo conmigo. El que salí el corazón, en el contrario, no te salió además de mí. Hola, es que sale con Tiago. A ver. No, 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 no. Estoy en el sueño del camino perdido. ¡Colle! ¡Colle! No se lo acabo, no se lo acabo Mira ¿Qué pasó? Él no es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí es No sé quién es él Él no es Ah, sí, él es Asan Asan, yo dije que es a él Iba a decir Asan Cerquita Ese efecto también como que de polvo que se levanta a monstruo No, Dios mío Sí, 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 sí Sí, es duro, duro, duro Es un tiempo en que me gustaba la música así bastante O sea, yo también he escuchado alguna vez Son etapas de todo el mundo creo Porque creo que en algún momento alguien habrá pasado O sea, por varias etapas de gustos musicales Y me vacilo esto, te lo juro Sí, está bueno, está bueno Chévere Oye, se chapó la otra No, no, es la otra La que se chapó queda No, no, no No, es la otra Es una gente que es una monta ¡Qué rico! ¡Qué duro, qué duro! ¡Suscríbete al canal! Me gustó, diferente, pero bien pilas con el club urbano, a pesar que es un rockcito, no debe ser, en los comentarios es que hay un género preciso para lo que están haciendo ellos ahora, porque tú sabes que siempre le ponen nombre a todos, así que nada, me gustó mucho hablar, así que nada gente, espero que la hayan disfrutado, ya saben, seguimos en el vivo traicionando a todas las canciones, estamos matando.